Los escucho roncarme y me río, como se notan que están mordidos, se ven que por uno está tranquilo, tú no me has visto, me has aborrecido, me llama a quien tú quieras, baja con quien tú quieras, capitos somos hombres cabrón y estamos en las carreteras, cuando se habla de calle tenemos poder, pere sopla bicho a quien tú vaya mal, puede venir quien sea y le vamos a meter le vamos a meter, le vamos a meter, cuando se habla de calle tenemos poder, pere sopla bicho a quien tú vaya mal, puede venir quien sea y le vamos a meter, le vamos a meter tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, la me bicho mi, la me vieja, que entienda lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Lame bichón, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Seis cadenas, el Mercedes, una guagua, dos mujeres Son niveles pescabichos donde no llegan ustedes De viaje a los hoteles, todos los lujos y placeres Que te duele, estás mordido porque brillar tú no puedes Son culos gigantescos, te estás de cirujano Le damos por la crica, por la boca, por el ano Me desayuno un Philly bien temprano Si escribo como escribo es porque soy un marciano Oíste mamá blanca, fino como la blanca Yo soy albersón cuando cubico mi abanca La Jodie en la Musa, Versace y Medusa Con una Jordan que casi nadie usa Tienen que mamar, cuando se habla de calle tenemos poder Mira sopla bicho a quien tú vaya mal Puede venir que sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Cuando se habla de calle tenemos poder Pero eso bla bicho a quien tú vaya mal Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Lame bicho, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Lame bicho, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Pa' dejarte en fuego la carabela Muchos locos por ahí viven de la jubia ajena Se ponen las zapatillas cuando en la cara Vamos a meter en nosotros Aquí está de potro y te ha de manso De matarla, me bicho como tú Yo no me canso, siempre avanso y no me atraso Aprendí de los cantazos pa' mi enemy Y de parte de la fobia un rato a hablar Porque mamá, cuando se habla de calle tenemos poder Me eres soplavicho, a quien tú vas a llamar Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Cuando se habla de calle tenemos poder Me eres soplavicho, a quien tú vas a llamar Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Cabrones, no es tener dinero, no es tener poder Puede venir que así, te va a tener que joder Baja con quien tú quieras, con un combo cabrón El respeto no se compra, mucho menos el corazón Si tú no te montas, tú no tienes cojones Deja de estar rojando y mi nombre no mencione Aquí todos somos hombres, aquí todo el mundo mete mano Un caracha como tú, aquí las esparrachamos Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Dame bichón, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con un par de billetes de cien Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Dame bichón, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con un par de billetes de cien Y también pide compa que en los aviones ya prohibieron mis canciones Porque dicen que eso es una bomba No hay break cuando destapo, tranquilo Porque al más guapo le entré con los pies mojados Después que se mató pasando el mapa Remember y no le bajó desde enero a December Imparable como cuando Carmelo está a vender Nadie puede con nosotros, ellos roncan que esos potros No los cogen, ni este chotea, que le hagan chotea al otro Ando por los troll, cabrón pasa el control Que tú no eres duro, ni aunque te bulles, we strong Voy sin frenos, sé que es incómoda cuando sueno Dile a los caballos que le estoy robando Cuando se habla de calle tenemos poder Mira, sopla, bicho, a quien tú va a llamar Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Cuando se habla de calle tenemos poder Pero eso, bla, bicho, a quien tú va a llamar Puede venir quien sea y le vamos a meter Le vamos a meter, le vamos a meter Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Dame, bicho, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Dame, bicho, mírame bien Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido Con par de billetes de cien Oye, el CLZ y el Ford El LVP Tengo el orden público en tu unión No la vamos a dejar que el maleanteo no muere Dile a esta gente que el maleanteo no muere, huevuta ¿Qué pasó? Esto es Casa Blanca Canales Inc, Carbon Fiber Main Money Records SLZ y el Ford Pa' que sepan Dile a los bunis Arca Un show Benefene El boss Dime los barros de lo que hay puñetas Matándolo incrédulo Que canales Inc, Playita Almira Oye, el 18 de noviembre Acuérdate que esa era el disco Los tiempos cambian El más que escribe Remember